Como los huevos Como su manzana 45 Y esa es la roja Ah, 65 Ahora si esta caro Si, esta caro A la vez no hago por ti No Es comida y se come y se come ¿Como es su manzana? Buenos días 45 35 ¿Es el kilo o la bolsa? Es la bolsa Vale ¿Y la roja que precio tiene? 30,5 No No Vale Gracias Gracias Tengo un cuarto sobrado Como Como No 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 que me vaya bien ya será por la crisis o que? nada, a mi y pues ojalá y no deseen no te digas ¡Suscríbete!